En el capítulo de hoy, enséñanos a orar. Una de las enseñanzas más importantes de Jesús es la importancia de la oración. Él se aseguraba de que sus discípulos entendieran el poder que tiene la comunicación con el Padre. Por eso siempre daba el ejemplo a todos los que estaban a su alrededor. Jesús siempre tomaba tiempo para estar a solas y orar. Así lo hizo en muchas ocasiones. Una vez, un padre desesperado llevó a su hijo a los discípulos de Jesús, pues su hijo estaba poseído por un demonio. Los discípulos ya habían hecho milagros, así que confiados intentaron expulsar al demonio del joven, pero no lo lograron. Mucha gente se aglomeró en el lugar, esperando ver un gran milagro por parte de los discípulos. Pero no pasaba nada. El joven seguía con el espíritu malo. En eso llegó Jesús preguntando qué estaba pasando. El padre se arrodilló frente a Jesús y le pidió ayuda para su hijo y que hiciera lo que sus discípulos no pudieron, liberar y salvar a su pobre hijo. Jesús pidió que trajeran al muchacho y así lo hicieron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, Espíritu malvado, que impides hablar a este joven. Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. La gente pensó que el joven había muerto, pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Los discípulos se sintieron muy mal. ¿Cómo era posible que ellos no pudieran expulsar a ese demonio? se preguntaban. Y Jesús les dio la clave en su respuesta. Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Jesús les dio varias claves que podían poner en práctica a la hora de orar. Les dijo que no hicieran sus oraciones en público para que todos los vean. Es mejor orar en privado y a solas con Dios. También les dijo que no usaran muchas palabras. La oración sencilla y sincera es la que llega al corazón de Dios. También les enseñó una oración que les serviría de guía para sus tiempos a solas con Dios. No solo a los discípulos, sino a todos nosotros. Jesús oró así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Con esta enseñanza, los discípulos utilizaron aún más la herramienta de la oración para hacer grandes cosas y poder llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones.